Haciendo su debut en Hollywood, el actor mexicano Adán Canto ingresa al mundo de X-Men, con su última entrega, Días del futuro pasado, que llegará a los cines el próximo viernes 23 de mayo. Canto, quien da vida a Sunspot en el filme, explicó que se sintió identificado con su personaje en su etapa de adolescente, cuando asegura que muchas cosas lo hacían reaccionar de manera violenta y descontrolada. Ahora este hombre de 32 años se estrena en la meca del cine y confiesa que decidió dedicarse a la investigación y preparación física una vez supo que interpretaría Sunspot. Canto, nuevo en la familia X-Men, trabajó con actores que admira como Hugh Jackman, Michael Fassbender y Jennifer Lawrence, entre otros. La producción, además de organizar una cena para romper el hielo y dar la bienvenida a los nuevos actores, también introdujo a Canto en el mundo de los efectos especiales de X-Men. Lo que pretendían hacer en la transformación física y a la hora de hacerlo en escena me mostraron, o sea, lo pusieron por encima y pude entender más o menos la idea. Y ya empecé a manejar, vaya, el movimiento corporal lo hacía más amplio para poder apreciar los movimientos estadounidenses. Esta cinta dirigida por Brian J. Singer significó para el actor mexicano un reto psicológico para quitarse toda especie de distracción y expectativas antes de debutar en Hollywood. I know what I have to do. I know what I have to do.